Hola chavos, ¿Cómo están? Mi nombre es Mario González y esto es Heroes of Iron 4 con tu serie de México Sinerquista volumen siete. Ya para estas alturas, para la gente que nos esté viendo, estaríamos calculando que este video estuviese como para el día veintiséis de diciembre. Ya pasó la Navidad. Ya pasó. Ya pasó la Navidad. ¿Qué le está a Santa Claus? Yo quiero que me traigan, ¿Verdad? Quiten la pausa, eso quiero que me traigan. Ah, pues espero y y para ese entonces pues ya todo haya sido bien. Mientras nosotros les damos este regalo de Navidad un poquito atrasado, que es como Brasil, Brasil queda pues ahora sí que eliminada. Eso es lo que les vamos a dar de Navidad y el día. Ya estoy empujando con mis tropas. Y del día de los inocentes pues les vamos a dar más cosas. Puro Chile. Puro Chile. No, no es cierto. Vean este desembarco, por favor. Ay, diosito, son treinta. Mira, mira. Ay, papantla. Hay días que no se están moviendo. Ahí van, ahí van. No, hay días que no tienen orden porque todavía no llegan a... O sea, necesito hacer una orden nueva de desembarco, vaya. Oye, déjenme decirles a los chavos que nos están viendo que hay una copia de esta serie en exvideos.com. En el área de... De gran banks y bucaques. De gran banks y bucaques. Así que no se sorprendan si ven esto. Dicen, ¿qué es esto? Pues es que esto es... Y así es como ya nos desmonetizaron el video y ni siquiera hemos empezado. No, baches. Mira nada más esto. Ya estamos tomando otro puerto para hacer later. Hay una unidad acá arriba en Belén que no se está moviendo. Ah, no, sí, ahí va. Sí, fue lo que le dije. Qué bárbaro, son demasiados. No, nada más estoy disfrutando de la... De la destrucción que estoy generando aquí abajo. No, y no, están... Para que vean, están dándole exactamente en los puntos donde duele. O sea, para mí se me hace que el juego se va a tronar, güey, porque le estamos... Estamos dando... Fíjate, me está corriendo a 40 y... No, me está corriendo en 30 frames, güey, no manches. 30, 40. Yo también, mi hijo, conmigo también está sufriendo. Sí, güey, entonces, imagínate, si antes estaba en 50, 60, ahorita, ahorita me está llegando a 30... Ahorita tengo lecturas de 39, 44... ¿Ya viste la separación que estoy generando ahí arriba? ¿Cómo estoy absorbiendo? Sí. No, manches. Hay uno que está parado. Ah, no, ahí va. ¡Su madre, güey! Se me hace que si te vas, ándale. Si te vas, ándale. Yo también me voy, ¿a no? Pues váyanse directo hasta Sao Pablo, digo, pues ya de una vez. Sí, pues ya mandé, estoy mandando unas motorizadas directo en directo y otras nada más para rodear y distraer. Oh, mira esa bolsona, mira esa bolsa. Y no es de Fendi. Qué bárbaro. Oye, oye tú, Walter. Pero no, 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 no. Yo estoy empujando, mande. ¿Tú crees que estos juegos sirven como para...? Y bueno, pues estamos aquí en vivo, estamos aquí en la invasión de Brasil. Para comentar, claro, esto no es un esport, güey, relájate un chingo. Y bueno, pues estamos aquí, tenemos ocho unidades, tenemos aquí los marines, ocho marines. Esto no es dot, hermano, relájate un chingo. Imagínate, vean ese asedio, Dios mío, qué bárbaro. Te acabo de suscribir cinco personas, Mario, cállate. Chinga. Chinga. Creo que nadie nos ve, como me decía uno de mi Facebook. Para los diez bots que tenemos, güey. Dice, es que tu canal apestó. Apestó. Ahorita tenemos supplies bajos en una zona, para que lo cheques. Tú eres el encargado de los supplies. Oh, Estados Unidos se apone al fascismo. Eso puede ser. Está bueno. Está bueno. No, oponte al fascismo, Estados Unidos. No hay pedo. Mira. Ahorita está en la ofensiva combinada de bombarderos. Sí. Pues ya. Tiempo para darle a Uruguay. Yo creo que le voy a ir declarando a Uruguay la guerra. De una vez. Posificar objetivo a Uruguay. Mira Brasil. Mira Brasil, qué bárbaro. Y no sé si Argentina también. ¿Sabes qué, Walter? Sería bueno que movieras todas las 48 tropas que tenemos arriba a la frontera argentina mejor. ¿La frontera argentina? ¿Qué daño? Ajá. Pues ya de una vez. Son nuestras fronteras argentinas con Chile. De una vez. Están moviendo. Van para allá. No, hombre. Están cayendo como moscas. Ya le voy a ir declarando la guerra argentina de una vez. Estás. Listo, ya puse la orden. Ahí llegará. Llegarán cuando les toque. Mándenos para que ya estés para abajo. Para que no nos vayan a querer hacer bolsa. Sí, sí. Ya van para abajo. De hecho, miren. No sé si los ves que ahí van hacia abajo. Ah, sí. Para que empujen por ahí. Para Uruguay. Ellos son los que van a tomar a Uruguay. Debo caso. Qué bárbaro. Y en la parte de aquí arriba ya se va a juntar todo el pedazote. ¡Eo! ¡Eo! En 35 días. En 10 días desembarco en Río de Janeiro. Nice. Ah. Estamos cerca de la... Ya estamos cerca. Si tomas a Sao Paulo... ¡Güey! O sea, ven lo rápido que estará pasando a mis tropas. A mis tropas le está importando una madre. La chinga. Tenemos una orden que no está completando de Japón. Ah, me está... Mario, ¿qué le estás comprando a los japoneses? No le compres nada a esos güeyes. Cerraron sus puertos. Cerraron su economía. No le compres nada a los países del eje porque ellos cierran sus economías. Ok. Cuando empiezan a perder, cierran su economía. Y en Brasil ya está cerca de... Hay unas partes acá arriba por Guyana y todo ese pedo que falta ese pedacito para juntarlas en parte del norte. No es relevante, Mario, eso. Sí, realmente ahorita es... Donde está lo fuerte es acá en el sur. Bueno, ahí va el desembarco de Ríos de Janeiro. Ahí va. Veamos que tiene... Sí, vea la supremacía. Supremacía. Ya dividiste bien, bien. Ya mis paracaidistas se van a poder encargar de... Ahí van, ahí van los... El desembarco, estupendo, estupendo. ¿Sabes qué me gustaría hacer? Esos paracaidistas convertirlos en... En motorizado, pero no hay disponible. O sea... Sí, no tenemos suficientes para hacer eso. Y si los convierto, le faltarían 1200 motorizados. Pues déjame entonces aumento la fabricación de motorizados. Mario, ¿cómo vas a acero? Mario, el acero. Cómprale acero a Estados Unidos. Muy bien. Y al cabo, ahorita todavía somos Befis. Bueno, creo que Befis es mucho. Ay, somos buenos vecinos. Ya se va a acabar la guerra. Ahorita que tomamos Ruiz de Janeiro. Y creo que... Bueno, en la parte de abajo que se llama... Ah, se me ve el nombre siempre. Porto Alegre, creo. Es Porto Alegre lo que está pegado a Uruguay, ¿verdad? Creo que sí. Ya mandan tropas abajo de Uruguay. Se están moviendo... Mario, ¿no estás viendo qué estoy haciendo, güey? Háblame bien, güey. O sea, es que dices, no estás haciendo nada y no estás viendo las tropas que están ahí, güey. Espérate, vato. Se te sube, güey. Oh, es que me siento ofendido, güey. No están haciendo nada ahí abajo. ¿Qué te pasa, güey? No estás viendo. Tú también así me decías. ¡Nos están moviando, güey! Diles a las 130 tropas que murieron. ¿Qué hicieron que dé un chingo de...? Yo empecé a generar mucho más motorizado. Bueno, avísame, vato. ¡Te dije! Dije, falta acero. No, pero cuando vayas a hacer algo para saber, güey. Ah, pues ahorita voy a... Bueno, pues ya voy a empezar a fabricar más cosas. Ahora vamos a fabricar más soporte y voy a poner otra lista de infantería. De equipo de infantería. Ok. O sea, otro listado de Mendozas. Allí nos falta más acero otra vez. Ya, ya debe de caer esta madre. Este, nos faltan supplies en una zona. Le valió y los convertí en motorizados. No importa quiénes se vayan a pie. Mientras haya velocidad. Es que ponemos velocidad aquí, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Entonces ya me vale. Hay que reparar toda la infraestructura rápido, Mario. Si la puedes poner en prioridad. Ah, sí. Pon en prioridad la reparación. Ah, no, no. Ya sé. Mejor cambio el foco a... ¿A supplies? ¿A uso de recursos? Reparadores de la construcción. Entonces ya no ocupas que estén en prioridad. Las puedes mandar hasta abajo. Realmente. Puerto Alegre. Aquí hay todos a Puerto Alegre. Qué bárbaro. Voy a mandar mis motorizados. Ah, esos son tus motorizados. ¿Dónde están mis motorizados? Creo que estaban aquí. Sí, ya los encontré. Qué bárbaro. Qué bárbaro. A ver, tenemos una ranura de investigación disponible. Dos ranuras de disponibilidad. Dos ranuras de disponibilidad. ¿De qué? Sí, se acaban de crear. De hecho, ya, Walter, ya tenemos hospitales nivel 3. Sí, es lo que estábando. Y campaña de logística de suministro nivel 2. Nice. Va a ser nivel 3. Y los brasileños están poniendo difíciles acá en Puerto Alegre. ¿Sabes qué sería bueno? Sí. Que tome Rio de Janeiro. Se trata de llegar a Rio de Janeiro. Y yo voy a tratar de desembarcar rápido en Puerto Alegre. Ok. Desembarco en Puerto Alegre. Argentina tenemos hasta el año, medio año. Ya tengo la conexión con Rio. Ok. Uf, no sé, no se dejan, no se dejan, no se dejan. No, pues son necios los pinches. Los brasileiros. No se dejan. Pero les vamos a hacer un desembarco bien y bonito. ¿Cómo estamos acá arriba? Con Argentina ya está listo, más que listo. Arriba hay tropas paradas. Sí, no se pueden mover. O sea, no se pueden mover, pero se van lentísimo. De hecho, es más, voy a empezar, voy a mandar ya todas las tropas que tengo arriba, las voy a mandar a la parte sur de Brasil. No es que no estamos haciendo nada. 7 de 35. Checa cuándo empieza la guerra con Uruguay. Eso me preocupa, porque no hemos acabado la guerra con Brasil. Suministros bajos en... ¿Cuándo empieza la guerra contra Uruguay? Empieza el 3 de abril. 3 de abril. Sí deberíamos tener tiempo para al menos terminar esto. Sí, un mes. Menos de un mes tomo... Tomo... Porto Alegre, para ser exactos, en 20 días. Con una invasión naval. Y en caso de que no... Los motorizados no son suficientes. Pues ahorita, estoy cerrando esta zona de arriba. Ya para terminar con esto, con esta parte. Y luego de ahí se van a venir para acá. ¿Sabes qué? Estos marinos que tengo aquí, me gustan para que defiendan la costa, voy. Que defiendan los puertos de Sudamérica, ¿cómo ves? ¿Tus 40? Los 40 marinos. Yo recomendaría que mejor usemos a esos para... Para invadir a Estados Unidos navalmente, güey. Bueno, eso navalmente también va a estar bien cabrón. Exactamente. Bueno, sí podemos intentar invadir navalmente la Florida. Y eso sería... De hecho, sí. Yo creo que igual vamos a intentar invadir navalmente la Florida. Vato, ve lo que le estamos haciendo al pobre Brasil, güey. Que ya es lo que queda aquí separado. No, pues ya. ¡No! ¡Ebukake! Es más, ni Arumba lo hace. Uy, se me paró la música. Se me paró la música. Ah, no. En una semana voy a empezar la invasión naval. ¿Sabes qué sería bueno? Aviones aquí abajo. Ok, déjame mando. Ya mandé alguno de esos. Es un de más. Déjamelo como... Yo lo como, yo lo como. Pero ahí hay sobre cupo en Santa Catarina. Ahí está. Sí, ya lo corregí. En Santa Cat... ¿Es el chico que se llama Santa Catarina? Sí. ¡Ah, sí se llama Santa Catarina! Lol. Pero hay un aeropuerto al lado que tiene más. Perdón. No vi ese aeropuerto. Ahí vienen... Ahí vienen... Ya van llegando las divisiones. Ya van llegando las divisiones. ¡Oh, guau! El de Alemania ya valió. Uy, uy, uy. Ya quedó. Brasil. ¿Preparados? ¿Ya? ¡Wei, wei, wei, wei! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Wei, wei, wei, wei! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasó? Vale, pausa. ¡Pausa, pausa, pausa! ¿Qué fue, qué fue? No sé. No sé, yo tampoco. No sé, poco. ¡Esto! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se me ocurre rápido? Vamos a regresarnos al primero de febrero. ¿Qué tienes el autosave seguramente, Mario? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó ahí? No sé. Vamos a cargar otra vez al primero de febrero. Ay, maldita sea, qué bárbaro. Cargue el juego al primero de febrero y va a seguir normal, digo. Creo que yo sé qué pasó. Estaba poniendo aviones y cuando le piqué enter para el ok, creo que se mandó al ok en la conferencia de paz. Puede ser eso. No puede ser. Bueno. Bueno, está. Sí, sí, sí. Acabamos el video aquí. Ay, Pedro. Rewind. Pues podemos, podemos. Sí, vamos a salirnos tú y yo, que él haga el save correcto y. Sí, aquí terminamos, terminamos el video, digo, como quiera faltan cinco minutos. Entonces, en el próximo, el próximo. Vamos a empezar. Vamos a empezar terminando la imagen de Brasil. Así es, vamos a tener, porque sí, fue un error, entonces. Error táctico, no hay pedo, no hay pedo, gracias a la magia y la edición no se darán cuenta. Así es, bueno, entonces hacemos una pausa, bye.